Este martes en la edición central de UCB Noticias, en exclusiva, un ex trabajador de Daniel Salaberry clama ayuda. Obrero sufrió un terrible accidente cuando realizaba labores de construcción en un tanque elevado para consorcio integrado por DSV Constructores, en la localidad de Sintuco, que le ha quitado la visibilidad en uno de los ojos de forma permanente. Este humilde trabajador ha pedido en reiteradas ocasiones al empresario, asuma su responsabilidad debido a que ya no puede laborar con normalidad, sin embargo, solo ha recibido negativas. Caso ha sido tomado por la Gerencia Regional de Trabajo, que citó en dos ocasiones a representantes de la empresa involucrada, pero estos nunca se presentaron. Nadie se dice fior, nadie se dice, no somos como el señor de frente, que no tiene corazón. El señor Salaberry no tiene corazón, porque él no piensa en los demás. Él solo piensa en sus intereses, porque imagínese, si se viviera esta vida que nosotros vivíamos como accidentados. Yo también me he enterado que quiere elegirse o quiere tener una presidencia en Trujillo, que con sus mentiras y promesas que hace, y se olvida de nosotros que será de la población, que será de la ciudad. Los detalles de este informe exclusivo, este martes a las 8 de la noche, en la edición central de UCB Noticias, información a tu alcance.